¿Qué es la Abancay? Mañana voy a ver, de buscar un vocero para que nos explique qué es lo que está pasando, qué es lo que reclaman estas personas. Nuestra ley de equivalencia, la 3683, ya nos la quieren quitar porque el señor PPK ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para quitarla. Ahora dicen una cosa, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. No es que el Congreso haya hecho iniciativa de gasto, lo que el Congreso ha hecho es restituir mi derecho vulnerado. ¿Quién lo hizo? El señor Ollantumala. ¿Desde qué año? Desde el año 2012. Si ustedes sacan la cuenta, del 2012 al 2018 son un promedio de seis años que no me han pagado. Estamos reclamando nuestro derecho, que nuestra ley no sea derogada. ¿Usted se jubiló? ¿Usted cuánto recibía de pensión al jubilarse? Ya, al momento que me jubilé, lamentablemente, lamentablemente, recibía mi pensión congelada por el señor Ollanta por pocos. Primero me pagaban 900 soles, después me pagaban 300 soles y después me pagaban 200 soles. A la justa llegaba a 2.000 soles. Y esto es, al momento que nos dan la ley y me restituyen mi derecho, mi derecho, tengo un promedio aproximadamente como de 600 soles en mi grado, porque todos los grados no son iguales. Ok, entonces, su pensión sube a 2.600 soles. No es que sube. Ya, o sea... Recupera su valor. Mi derecho, mi derecho. A 2.600 soles, ya. Entonces, esos 600 soles, ¿en qué año se lo dieron? Esos 600 soles, pero lo han dado recién, señorita, en diciembre. Ah, en diciembre de ese año. El Congreso aprueba la ley, la 3683, y a partir de enero, todavía en forma fraccionada y en forma recortada, nos empezaron a abonar. Ya, o sea, el gobierno, el nuevo gobierno del PPK, en el Congreso, les valen 600 soles, a ustedes, en su caso, 600 soles. Pero el PPK, el PPK nunca estuvo de acuerdo con eso. Por eso que ha ido al Tribunal Constitucional y ha presentado una demanda para que nos vuelvan a quitar la ley. Ya, ok. Entonces, el Congreso fue el que aprobó esta restitución de los derechos en suspensión. Es una equivalencia, o sea... Es una equivalencia, así le llaman. Es una equivalencia, se llama equivalencia. Mal dicho esta nivelación. No, es equivalencia. ¿Equivalencia con qué? Con las personas que salieron de baja después del 2012. Ellos, ellos sí ganan lo que deben de ganar. Y el señor Ollanta a nosotros nos mutiló. Se nos puso una pared, no. Ahora, explíquenos, estas personas que están aquí, ¿quiénes son? Son pensionistas de las Fuerzas Armadas, de la FAP, de la Marina y del Ejército. Y personal policial, familia policial. También acá hay viudas, también hay minuvalidos. También hay acá, personal masculino y femenino de la Policía Nacional. Muy bien, entonces, bueno, los dejo en su protesta, espero que se pueda solucionar. Y espero que usted nos ayude y que me haya comprendido que nuestro derecho es justo, porque merecemos una pensión justa. Es nuestro derecho, señorita. Gracias. La Cámara. Lo que quería aclarar, por ejemplo, es que nosotros somos un régimen especial. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en todos los países del mundo, el régimen laboral es de alto riesgo. Por lo tanto, el régimen es diferente. Nosotros no es por capricho. Nosotros tenemos en la misma Constitución ya un reconocimiento que nuestro sistema de pensiones y la forma en que elaboramos es completamente diferente. Muchos de nuestros colegas no saben si van a regresar a su casa, no saben si van a volver. Es más, ni siquiera tienen arraigo familiar. Hay mucha gente que de la noche a la mañana se va a cualquier sitio dejando su familia. Es más, ni siquiera pueden llevar a su familia. Nosotros, los que estamos acá, somos personas que hemos elaborado en una etapa diferente a la de ahora, en donde tenemos la ley de dedicación exclusiva. O sea, no teníamos la oportunidad de trabajar en otra cosa y de prepararnos para la vejez. No, nuestra situación laboral ha sido diferente. Nuestro sueldo era bordeado a los 150 dólares mensuales para mantener una familia. Entonces, también, aparte de eso, nosotros no tenemos horas extras. No teníamos vacaciones. No teníamos ninguno de los derechos laborales que tiene cualquier otra persona. Entonces, es hora de irme ya al Congreso. Hay cosas por decir. Anoche han pasado cosas importantes en el debate, en el Pleno. Se aprobó en segunda votación la ley para que ningún condenado por terrorismo vuelva a trabajar en el Estado. De nuevo, los izquierdistas del Frente Amplio, haciéndose notar, estuvieron en contra de esta posición. Y cuando no estuvieron en contra, pues otros faltaron. Vamos a ver qué más pasa al respecto. Estoy viendo que está llegando el congresista Javier Velázquez, que es quien presidente de la Comisión de Defensa y que ha sido aludido directamente como quien puede ayudar a estas personas de la policía a solucionar y de las Fuerzas Armadas a solucionar el caso de suspensiones sobre los cuales exigen que se haga valer el derecho a la equivalencia a suspensiones. Vamos a ver qué nos explica con eso de equivalencia a suspensiones, que no es lo mismo que nivelación. Ojo. No, el tema es el siguiente. El señor Humala, el año 2013, cometió una afectación grave a la Constitución y con facultades que el Congreso le dio, dictó el decreto legislativo 11.32, que reguló las remuneraciones del personal activo y el 11.33, que reguló las nuevas pensiones, que eran consecuencia de la regulación de la remuneración. Entonces, lo que hizo fue que a partir de noviembre del año 2013, los militares y policías que salieran de las Fuerzas Armadas como pensionistas iban a ganar más que los que tuvieron la mala suerte de haber salido antes de esa fecha. Entonces, en todas partes del mundo, en las constituciones, no en la ley, en las constituciones hay un principio que se llama de equivalencia. La equivalencia es una figura diferente a la famosa célula viva, a la famosa nivelación. La nivelación es, eso está prohibido por la Constitución, porque eso supone que yo a un pensionista que ya no trabaja, le nivelo su pensión a lo que gana un activo. Eso está prohibido en el Perú. Eso es la famosa célula viva. Pero la equivalencia no, la equivalencia está en la Constitución. ¿Y qué dice la equivalencia? Que la equivalencia permite que un comandante, un suboficial de las Fuerzas Armadas, tiene que ganar igual que un suboficial o un comandante de la policía. O sea, entre pensionistas no pueden ganar, un suboficial de la Marina no puede ganar, diferente al de la policía. Lo que hizo mala fue afectar ese principio de equivalencia. De tal manera que lo que nosotros hemos hecho en el Congreso es decir, no, la Constitución dice que todas las pensiones son equivalentes. El gobierno del señor Kuczynski lo entendió. Tan es así que Kuczynski cuando fue candidato fue a las asociaciones de los pensionistas y le dijo, considero que esto es una injusticia y lo voy a corregir. En lo que pasó cuando vino Zavala, es que Zavala hizo una contrapropuesta que llegó al 80% del monto que se debía devolver. Mi apreciación es que cuando a alguien le afecta su derecho, eso no se negocia, se reconoce nada más. Si a mí me han quitado 100 soles, yo no me puedo contentar si eso es mi derecho porque me devuelan 80. Entonces, esa fue la gran discusión y dimos una ley donde consagramos el principio de equivalencia. Tanto es que han tenido derechos que el gobierno ya está pagando eso. Pero, algunos asesores del Ministerio de Economía le aconsejaron a Mercedes Arados y a la ministra Cooper de que si dejaban esta puerta abierta, los pensionistas civiles iban a invocar esa ley. No podían hacerlo porque para los civiles no hay equivalencia, hay ni nivelación. Entonces, ellos para ponerle un candado a esa decisión han ido al Tribunal Constitucional planteando que el Tribunal deje sin efecto esa ley. No la va a dejar sin efecto. No la va a dejar sin efecto porque es tan elemental y tanto respaldo tiene constitucional esa norma que yo tengo la seguridad porque a mí me han nombrado apoderado. Yo voy a ir a Arequipa al Tribunal a defender la ley que la van a declarar constitucional. Aclarado entonces. Muy bien, muchas gracias.